Por hoy cojo, por hoy los pororo, por hoy cojo 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 Sí. Buenas tardes. Un segundo. Te voy a pedir un peep on the rocks. Cómo no. Hola. Estimado Cipollati, puede concederme una breve entrevista de 50 minutos. Una breve entrevista de 50 minutos. No, no, no. No tengo tanto tiempo. Mejor charlé vos. Bien. ¿Te gusta charlar? Me encanta charlar con ustedes. Pippo Cipollati. Una pregunta interesante, porque nunca me la hice yo quién es Pippo Cipollati. Soy yo en primera instancia y no me podría autodefinir. Así que esa pregunta me niego a contestarla. ¿Otra pregunta tenés? No. 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 No te la intentifica. Esperate. Estoy yendo. Ya, valorado ahora. Viste que le estoy yendo, qué quieres decir. ¿Desde dónde? ¿No? Es una frase de mierda la que le escribió. Vale, esperad, pienso otra. Puedo hacerme un refrán si querés. Me gustan más los refrajes, que no son míos. Pero bueno, a ver, vamos a ver este Cuando el cura Tiene ganas Se le mueve la sotana No sigan los consejos de nadie ¿Qué quiere decir? No sigan los consejos de nadie Y esto lo que estoy dando es un consejo No lo sigan Vamos a seguir con biografías Y ahora si me aflojo la corbata Porque vamos a la música moderna ¿Y a quién tenemos hoy? Pido permiso, señor Yo soy de la nueva ola El que pincha la bartola Y anda medio despeinado ¿Sabe una cosa? Ya llevo aprendidos el significado De 6.230.657 palabras Y cada día que pasa Aprendo una nueva que le incorpora a mi diccionario ¡Ay, qué viejo! Es el que vio Luis Alberto Sí, no, es más Se lo podés preguntar ¿Vas a la tranquilidad, Luis Alberto? Sí, lo que sí estoy indignado Y quisiera saber Y hago una denuncia pública Con todo mi corazón al aire Bueno, ahora no me sale Pero sabemos que está ahí Soy el siempre descuidado En mi pincha y en mi aseo En mi pincha y en mi aseo Y descubrieron que se podía hacer música De esta manera Para hacer un gusto a miel Y de buen humor Y esto también como para decir La música ¿Quién dijo que puede envejecer? El sábado a la noche Tenía plata y hacía calor Me dije viejo a aprovechar esos joder Y me fasciné a ver una de terror Te salvó la vida esta chica Muy buena Es muy buena Todavía está cargada Tomás ahí Impresionante Muchas gracias Bueno, es hora de brindar Por la nueva canilla de papo Vamos a ver ahora Qué sucedió con el nano de acción Cómo lo atrapa Onganismo, señor Y dónde lo llevan Al lugar donde todo se cura La clínica Veira Sorsal, lo vamos a salvar ¡Se nos desangra! Venga, venga Soy fana del rock and roll De sus saltos y cabriolas Yo dejo correr la bola Sin tomarla la tremenda Tratando de que en mi celda Me acompañe en la decencia Soy un loco con licencia Quiero que se me Codote Bueno, Pipo Muchísimas gracias por darnos La oportunidad para charlar un poco Y vamos a hacerlo entonces No me agradezcan Me ha dejado de ver Bueno Merogeno La pregunta que más detestás Que te hagan Y siempre te hacen Esa ¿Qué pregunta detestás? Y es verdad Puede ser eso Hay ciertas preguntas Que no recuerdo Te voy a decir un secreto Un secreto Muy pocas veces me acuerdo Lo que digo en las entrevistas O lo que Inclusive lo que hago en los shows Y con respecto a las entrevistas Me entero de lo que dije Cuando las veo Cuando las leo Y digo Qué estúpido Yo digo Qué inteligente estuvo esto ¿Y cuál es la peor ¿Qué me preguntabas? A la que me olvidé ¿Qué pregunta? La pregunta Que más detestás Que te hagan Vos yo Otra Velo a mí O cuando a veces Un entrevistado No sé Un entrevistador Mejor dicho Perdón No se da cuenta De que no querés contestar algo Y me la pasa Siente ¿Y cómo estás llevando la pandemia? No sé si me lo preguntaron Si me lo preguntaron La corté ¿Cómo fue la infancia De Chipolatti De Pipo? Era muy chiquito Y tuvo diferentes alternativas Porque Desde la infancia Hay una especie De posgrado Que es la pubertad Y después viene la adolescencia Vamos a hablar de la infancia Que es cuando uno comienza a hablar Y a leer y a escribir Yo emprendía A leer y a escribir A los tres años y pico Entonces leí mucho Y después Una cosa que me pasó a mí Es Era hijo único Y tenía Once tíos Papá tenía diez hermanos Eso significaba Que En mi cumpleaños Vivía en una casa muy grande Con tres o cuatro tíos Tres o cuatro hermanos Y viejos Aparte de mi papá y mi mamá Este Porque patrillo Cuando Era mi cumpleaños Tenía montones de regalos Los reyes Eran seis Los que venían a mi casa A veces Así como tenía Todos los regalos Y todo eso También Todos los castigos Eran para mí Porque no tenía Un hermano a quien culpar Bien Por suerte Mi mamá me dijo ¿Querés tener un hermanito? Me contó una vez mi mamá ¿Querés tener un hermanito? No Le dije Gracias Me dijo ¿Qué es ser hijo único? Eso Que te castiguen Pero como yo me portaba bien No me castigaran tanto ¿Ves a la soledad En la niñez Con ser hijo único O no la sentís? Sí y no Claro ¿Qué es eso? Estás profundo hoy Comiste un sándwich De la cama ¿Sabés por qué? No Está bien Vos sos agresivo Sanamente Sí Pero porque A veces Yo te he visto Que Vos tenés una gran herramienta Que es el humor Es el humor Y siempre A veces No siempre Pero muchas veces Te vas por la gente Con algún chiste O con Como que esquivas Algunas cosas Algunas cosas Es verdad ¿Sabés qué? Es verdad Está diciendo algo Que lo dijo una vez Un psicólogo En la televisión Dos cosas Dijo No sé si es esa Pero Evadís las respuestas A veces No tengo una respuesta A veces me parece Que no tiene sentido Responder profundamente A una pregunta Que no me interesó Claro Por eso Busqué una vuelta Como viste Cuando me preguntabas Qué pregunta No te gustaría Que te hicieran Una pregunta Que te has despedido Entonces No Hay una cosa Que me pasa Que pienso muy rápido Y me cuesta mucho Decir Por eso no se entiende Un carajo Cuando hablo Muchas veces Me lo decían Inclusive Cuando estaba En rompeportones Que yo tenía Un espacio Para improvisar Y cuando improviso En ese mismo momento Estaba escribiendo En mi cabeza Lo que decía No se entendieron A mí Nosotros De lo más De la tele Tienen razón Pero no es de ahora Es de nacimiento ¿Y qué? ¿Eso tiene? ¿Respondió la pregunta? Sí A mí me da la sensación De que Además de ser Un gran músico Un gran referente Sos un gran cómico Que te tendrían que haber En la materia humor Explotado más ¿Qué hice yo? Ahí no sé Por ejemplo Yo no me considero Un cómico Puedo decir cosas graciosas O un gran actor Que tiene facilidad Para el humor Tampoco soy actor Yo encanto para la mierda No soy actor Y humorista Porque tengo humor Y me gusta un poco La ironía El sarcasmo Y ese tipo de cosas Y soy músico Eso sí Pero No haría un stand-up Por ejemplo Me dijeron muchas veces No, ni lo odio El stand-up Y veo una pared de ladrillo No, no me gustan Las paredes de ladrillo Que va a ser bien Exagerado Bueno, soy pelado ¿Saben cómo lo viven los pelados? No, puedo ser pelado todavía No, pero ¿sabes qué pasa? El stand-up cuando apareció Después yo fui una sola vez Y me fui Y al no atraerme No volví a ver Como a tener una opinión formada Acerca de ese pintoresco Y tan convocante Rubro Artístico Teatral Solista Que antes se llamaba El monólogo En el teatro ¿Qué tenés? Justo estábamos hablando De la infancia Me contaste de tus tíos ¿Qué tenés de De tus viejos? Digo, ahora Que tenés hijos Decís ¿Esto era muy de papá O muy de mamá? No, ya que no soy tan profundo En ese tipo de cosas Soy más insensible Que una media Sí, no tengo emoción Las tengo Pero no las transmito Por eso No, no Mi papá Me crió muy bien No, no Pero viste que uno a veces Tiene actitud De los padres Que después de grande Que decís Esta es muy de mi vida Ah, puede ser ¿Qué sé yo? Mi papá era policía Y profesor Rayudo No era ninguna De esas dos cosas Sí, décimo doctor Y policía no Este Pero mi papá Era dibujante también Ajá Y mi tío Luis También era pintor Y tenía mi tío Armando Que era el payaso pajarito Y que también era pintor de letras Era pintor artístico muy bueno Y mi viejo era dibujante De caricaturas Pero Y bueno Y trasladando de yugo Y otras cosas Pero no pudo seguir con eso Porque nací yo Y tuvo que hacerse policía Para poder mantener la familia ¿Cómo era tener un padre de policía? Buenísimo La adolescencia Buenísima ¿Sí? Claro Porque En realidad mi papá Era policía Pero más que nada Era un tipo muy moral Muy derecho No le gustaba el delito Este Y Tenía una especie De conducta Muy así Muy estricta No malas palabras Y todo eso Pero Cuando empecé a crecer Y usar pelo largo Y mi viejo me decía Si vas a la calle Te vas a la plata Los documentos La llave Y el carnet de Churruca Que es el Espector de la policía Sí Porque en la época Fue época de militares Yo nací creo Sí Que había golpes Cada dos por tres Y mi hijo no me golpeó nunca Estás Espérate Y La policía A ver vos Del pelo largo El dolor apachurio Vení para acá ¿Tenés documentos? Sí Abrían el documento Y estaba acá Ah Su padre está en la repartición Sí Es el escribiente Cipolatti De seguridad federal Vamos a la calle Tranquilo Te llevamos Hiciste el servicio militar También Vio a la patria ¿Y qué tal fue? Hoy pintoresco Si no Hubiera tenido Esta glándula que tengo Que no sé ver las cosas De otra manera Hubiera sufrido Como un enano Para jugar al básquet El muerte sirvió para eso Qué sé yo Algo me sirvió Pero Es muy raro Fue un montón de tiempo Pero lo que pasa Que yo En Río Valle Yo estaba acomodado Voy a contar la historia breve Estaba acomodado Mi papá A ganar No hay tiempo de largo Yo la quiero contar breve Ya no de joder Bueno Estaba acomodado Porque mi papá Tenía contactos Entonces sí Cuando vayas a Tenía que ir A Palermo Para Donde te hacen los exámenes Y todo eso Para donde te destina Y vos nombrás Poner al Coronel Chamorro Bueno Escúchame decir El Coronel Chamorro Tiene Sí, tranquilo Ciudadanos Coronel Chamorro Me hicieron los exámenes Que yo Me desmayé Cuando me vino la vacuna Bueno No Empezaba justo el límite Para entrar No Entrás igual Apelé En la vista Que se yo No Apto Apto Bueno El Coronel Chamorro Coronel Chamorro Tres días Estuve ahí No sé Como sea El regimiento De Granaderos De Patricio En Palermo A los tres días Papá Que no me Con el Chamorro Sí, tranquilo Suban ese micro Suban ese avión ¿Eh? ¿Suban el avión? No hablen más ciudadanos Bajo el avión Frío terrible Me dan un poncho Una mirada Esa fría Bienvenido Al Río Gallego Y el Coronel Chamorro No sé con qué ritmo La respuesta Y bueno Después entré En la banda de música Que hubo esa suerte Al entrar Esa fue la primera parte La fase A Después entré Como tambor militar Y fue muy divertido Me pasé muy bien Fueron varios los músicos Del rock en Argentina Que cuando hicieron el servicio Se metieron en la música Dentro del servicio militar Charly No, Charly creo Lo echaron Sí Porque si no pasa por loco Pero tenías Acetabosio Creo que también El Cito se arrancó los 10 ¿Sí? Que cobardes No quieren defender a la patria Hijos de puta ¿Qué es la patria? ¿Eh? ¿Qué es la patria? Lo que es en un libro de historia La patria Y hay un restaurante también En Tucumán Que se llama La Patria De unas empanadas horribles Te voy a contar otra cosa Nada más Ah bueno Pero yo no sabía Sabía que existía la banda de música Pero no Nunca imaginé que iba a estar ahí Entonces llegaste Tengo un examen ¿Qué sabés hacer? Yo soy dibujante Soy profesor de inglés Este Electrotécnico No Sabés manejar no Claro Soy profesor de teoría Solfuego y armonía Ah bueno Andá a la mesa 11 BAM La banda Yo pensé que en la banda Había que tocar la trompeta Yo no sé tocando Había una guitarra Bueno Empecé a tocar algo Un tema de música Y después me puse a tocar Un tema como de jazz Que había compuesto yo Entonces estaba tocando Y pasa un gordo Con muchas estrellas Oh bien ciudadano Qué bien que toque ¿Sabes San Luis Blues? Me dice Lo sabía Le toco a San Luis Blues Y dice Póngale un 10 Lo quiero ver en la banda Y eso cambió mi vida Para peor Hay una cuestión Que te escuché Muchas veces Hablar del tema de Yo no tengo ideología A lo que pido muchas veces Y vivimos En un país Argentina Tenés que tener Toda una postura tomada Y a veces No tenemos una postura tomada En algunos temas Ahora no tengo que tomar otra cosa Estás tomando vino Y usted ¿Qué es eso No tener ideología? Te rompe los huevos Que te digan ¿Cómo no tener una postura En tal tema? Ah no Nunca me dijeron eso Si me lo dijeron Lo escuché mal No No quiero No quiero tener ideología Me ocupo el espacio Para otras cosas No me interesa Pero debe ser orgánico Y te referís A ideología política ¿No? Sí Tampoco tengo ideología religiosa Claro Y sexual no es ideología Es sexo Es orgánico Es orgánico Para la ideología No Pero El punto es La sociedad siempre A los artistas A los referentes De diferentes áreas Siempre como que obliga A que tomen una postura Ya tomen Para que haya un artista Artista Tomen una postura De ser Pelota Drogadicto De mierda Claro Tomen una postura ¿Qué postura te gusta? Sí No quiero Pro y contras De ser una persona Reconocida Del rock En Argentina ¿Qué? Pro y contras Ah eso dijiste Estaba pensando otra cosa ¿En qué estabas pensando? No me acuerdo El pro y contra Pro y contra De ser Conocido Dentro del rock No Que si Los que algunos Seman Perdón Que si No Que si Yo Soy conocido No se Vamos Soy conocido Y está bueno Porque Me Me parejo Medianamente a mí Y me reconocen En la calle Y me saludan Y eso está bárbaro Pero después Hay algunos que dicen No Porque tenés más canjes O levantás más minas Ese tipo de cosas Pedorras Baratas Que hice Con todo respeto A los pedorros Y baratos Que hice Una mentalidad Peor Y barata Si No pienso De esa manera Pienso Porque no tengo ideología Entonces voy pensando De diferentes maneras Esa sería mi ideología Un arcobanel Valeno Uy que mal pronuncié Como decían Arco valeno Quería decir arco iris ¿Cuáles son los pensamientos ¿Cuáles son los pensamientos Más recurrentes Que tenés? ¿Pensamientos recurrentes? Sí No No, no hay un pensamiento recurrente En componer no 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 tengo parámetros No Eso sucede No tengo Uy Me inspira tal cosa O la música que hago Porque soy fanático de tal No Sucede Sucede lo que se me ocurre en ese momento Cuando escribo Cuando dibujo Cuando compongo Cuando bailo Que bailo muy poco Por más que me haya dicho Yo no soy actor No soy músico Pero Músico sí Hoy dijiste que no No, músico no No, canto para la mierda Dije No, yo soy Era Cuando me recibí Teorías Doctora de armonía Composición Orquestación Electroacústica Y mecánica de guitarra Si no Puedes ser músico Si no te hubieses dedicado A la actuación ¿Qué hubieses sido? Y si me hubieses dedicado A la actuación ¿O no? Si no te hubieses dedicado A la actuación Si no hubieses hecho Nada de lo que hiciste ¿Qué te hubieses gustado De una ferretería Trabajar de panadero? No, nunca pensé En ser nada ¿Qué vas a hacer? Cuando seas grande Dije más alto Más gordo Más viejo Pero no Nunca tuve Y sigo Yo no planifico Nada ¿Viviste el día? Y el día No sé El mes O la hora Si Planificás algo Y te sale Disfrutás Si no Planificás algo Y te sale Vas a estar choso Por eso no planifico Si sucede Algo ni lo disfruto Pero voy a hacer esto Para ganar plata Y no sé No Para qué No No las cosas a propósito Es fácil ser músico En Argentina Esta pregunta Va a colación de Cuando habla del rock Sobre todo Del llamado rock nacional Dicen No bueno Si Papu hubiese nacido En Londres Hoy sería Si Charles hubiese nacido En Estados Unidos Hoy sería Que es Y la persona que dice ¿Dónde tendría que haber Nacido para no ser Esas pelotudeces? Por ejemplo ¿Qué tiene que ver El país y todo eso? Como que acá no lo valoran A los artistas Y no sé lo que pasa En Uruguay Por ejemplo Como que tiene un parámetro Claro Y los chilenos ¿Qué piensan Acer de sus chilenos Fracasados como músicos? Si hubiera nacido ¿Dónde tendría que nacer Ese Antonio Preto? Si no hubiera nacido en Chile ¿Qué habría sido? Bueno nadie lo conoce Antonio Preto Es raro Ese tipo de pensamientos Son extraños Mucha gente lo tiene Son pensamientos recurrentes Son pensamientos recurrentes Y especuliares Muchos dicen Que fueron salvados Por la música y el arte ¿A vos qué te salva? ¿La música y el arte? ¿Qué dicen esas cosas? Nunca leí ¿De serio te digo? ¿Sí? ¿Dicen eso? Sí A mí el arte me salvó De una depresión No Yo cuando estuve mal Me refugié en la música A mí me salvó un bañero Una vez Que andaba chiquito Que estaba aprendiendo A nadar y casi me ahogo Pero el arte ¿Qué es eso? No No salga Bueno Eso depende de la persona De su metabolismo De su formación cultural De algún problema Que haya tenido en la niñez Pero El pensamiento de cada persona Está dentro de ese cerebro Que a veces funciona A veces no A mí No sé si me salvó Pero me gusta No me gusta Por ejemplo La mecánica Porque no sé ¿Tenés un músico preferido? Sí Varios Pero eso no Depende del momento ¿Ahora? ¿En qué momento? No, ninguno Claro Tengo como un par Que Serían los músicos Recurrentes Pero A lo largo Del día De una semana Que yo Depende del estado de ánimo Lo que Me puede atraer O ser mi favorito Empecé con Con Franz Zappa Con Stravinsky Con Stockhausen Con Ligeti Con Robert Fripp Con Con Charlie Cuando componía Lo conocí Estar al lado del tipo Todo lo que sabía Me sorprendió mucho Pero de otros estilos John Bessy Duke Ellington Dojenetze Julio Sosa Mariano Mores ¿Qué fue lo que escuchaste Estos dientes? Nada Escucho música Pero sí Estuve escuchando Porque estuve ensayando Este No me acuerdo Suscribite Al Periodismo Libre Suscribite A nuestro canal de YouTube Haces click En la campanita Y elegí la opción Todas las notificaciones Porque si no YouTube No te avisa Cada vez que nosotros Subimos un informe nuevo Hacemos periodismo Periodismo Libre Mariano Mores ¿Qué recuerdos tenés? Uff No te voy a contar Gracias ¿Te vas a contar una anécdota? Por favor Hace mucho, mucho tiempo El maestro Mariano Mores Decidió hacer un recital Un concierto Creo que en el rock Sí, está en Riobamba Y Rivadavia Convocando músicos de rock Sí, músicos de rock Para cantar tangos En ese show Pero después fue Celeste Carvalho Fue Miguel Sabaleta Fue Javier Calamaro Estaba Diana Varela también No me acuerdo lo que más Y me llaman a mí Digo, no ¿Qué te pasa? Yo no canto para la mierda Y no sé cantar tangos de otro Yo compongo tangos Y me animo a cantar tangos míos Y me dice El maestro te quiere conocer Le puse de guardar polvo Para grabar Hice la casa de Mores Y le expliqué Y me dice Por favor Y le mostré Tenía un par de tangos míos ya grabados Tía cigarrillo Piso de soltero Y me dice Ah, está bueno Eso del cigarrillo Sí, te gusta Que honora Vamos a cantar Yo te voy a acompañar En el piano Y vas a cantar tu tango Acompañado por mi Pero vamos a subir un tono Porque vas a componer Todo en la que te queda cómodo Vamos a subir Que te quede mejor Y canté Cigarrillo Ocompañado por Mores Pero además Dijo Avisame Como se presenta vos A los músicos Porque yo no me acuerdo Los nombres Y tenés siempre El vaso de whisky Arriba del piano Cuidate que no esté vacío ¿Con qué tanguero Te hubiese gustado O con qué cantante de tango Te hubiese gustado Compartir escenario? No sé ¿Goyeneche? Y sí Bueno A Goyeneche Lo conocí personalmente Y tomé un café con él O sea Compartí una mesa Y un café suficiente Para ir escenario No No Con músicos De verdad No me animo Este Y Y Y con Ay Pero Compartí con Mariano Mores Compartí con Néstor Fabián Néstor Fabián Cantó conmigo En el tema Cigarrillo Que ha mencionado Usupra En la grabación Estar en un disco De Los Twists Que canta Néstor Fabián Tocó Néstor Marconi En el bandoneón En un tema De Los Twists Que grabamos En uno de nuestros discos Osvaldo Ríos El bandoneonista También tocó ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Qué tiene el tango Que no tiene Otros géneros? No quiero decir De granada No, el tango Tiene originalidad Es muy original Es Un estilo musical Muy interesante Que tiene muchas Variantes Pero Variantes Digamos No variantes Como ramas Y A mi me gusta mucho Es un estilo musical Que me gusta mucho El tango El jazz No tengo tanta afinidad Con el folclore Aunque refiero Al folclore argentino Que en realidad El folclore argentino Por excelencia Inventado Creado Por un argentino Es el cuartetazo Un género musical Que creó La pianista Leonor Marzano Hace mucho Mucho tiempo Donde fusiona La tarantela Del paso doble Le cambia una síncopa Y ahí Empieza a armarse El formato De cuartetazo Creado por un argentino Los otros son Creo No me animo A severar Pero son como Regionales Étnicos O geográficos Los folclores Si no se entienden No me importa Porque hablo mal Pues la glándula esa La glándula que dijera Es que no se entiende Cuando hablo Voy a cambiarla de vida Esta va a ser De tango Sí Voy a ir de tango No sé bailarlo ¿No se gustaba Aprender a bailar tango? Voy a aprender Si yo te digo Café Einstein Einstein Perdón Café Einstein ¿Qué es el primer Recuerdo que te viene? Uy, tanto Pero voy a empezar Y Yo regué la maceta Donde se plantó La semilla Café Einstein Porque lo conocía Antes de que existiera Cuando nosotros Nosotros No debutamos Pero uno De los primeros Que hicimos Fue Café Einstein Pero antes de que Fue Café Einstein Era un salón De fiestas Para niños judíos Que estaba en Córdoba Casi ya venía Por el redón No, lo adquieren Martabán Sergio Einstein Y Helmut Seeger Un alemán Un árabe Y un judío El triángulo Con las alumnos De hacer esto Y empezamos También estaba Creo que estaba En Melín O estaba Luca Empezamos Haciendo Sumo Y los tuís ahí Y yo hice La instalación eléctrica Jableados En los ocros Pintábamos Los veladores Antiguos Que había De la vieja Del viejo Salón de fiestas Hicimos una decoración Y empezamos ahí Esos son los recuerdos Hice el primer Volante De publicidad ¿Qué hacían Esos volantes De esa época? ¿Se recortaban? Yo dibujo Dibujaba mejor antes Pero Tenía ser diseñador gráfico Yo tenía mis cartulinas Aparte Dice la escuela técnica Y ya había dibujo técnico Tenía el tablero Y el rotring Y todas esas cosas Entonces Claro Y dibujaba Pintaba Fotocopias Y apegarlo Por todos lados ¿Se acordó De la última vez Que fuiste A Einstein No Y la vez Que mejor la pasaste No Todas No Sí Puede ser Había mejores Pero no me acuerdo ¿Qué te pasa? Alguien me dijo Que tengo a Heimer Pero no me acuerdo Quién fue Luca Prodan ¿Qué se extraña De Luca Prodan? Digo ¿Sos un hombre ¿En general? No Yo no extraño nada No me gusta extrañar Porque son sentimientos medio incómodos Pero de Luca no De Luca Recuerdos tengo No es que extrañar ¿Lo tenés presente? Sí Porque encima tengo una de las bufandas Que usaba él Que le regalaron Bueno Pero Luca Cuando lo conocí Mientras se armaba el café Einstein Íbamos al bar que estaba al lado A tomar una ginebra Y a charlar Porque él no vivía Vivía en Hurlingham Pero nos poníamos a hablar Y yo me había recibido Hacia poco De profesor de inglés Entonces podíamos hablar en inglés Y facilitaba el diálogo Y te hablamos Muy instruido Luca Venía El niño bien Hablábamos de filosofía Bueno No por lo que hablábamos Pero bien Y me defendía Mucho Gracias Luca ¿Cuándo te defendió? ¿Tenés algo? Ah, una vez Sí Es verdad Hay una foto inclusive Estábamos tocando con los tis Tocan zumo Y los tis En el mismo show Y un par de grupos más Y estábamos Estaban los punk Había aparecido el punk En ese momento No me acuerdo Si pasaría Que escupían Y yo pará El punk Eso lo dije No sé si fue en el Einstein Pero está bueno El recuerdo El punk Es un fenómeno sociocultural Que nace en Inglaterra En Londres Por la anarquía Y qué sé yo Y por eso se corta el pelo así Y escupen Y por qué me escupen Y además se suicidan Le dije Y por qué no se matan Le dije Uy, se pusieron como un loco No sé si fue esta vez Pero bueno Estaban a hacer Y Luca aparece Y se colga de una amiga Que había en el Tich Y le empezó a molestar a la pipo Y le pegaba a la gente Y me molestaron igual En varias entrevistas Sos muy puntilloso Con los sueños Te he escuchado hablar Varias veces De los sueños ¿De los sueños? Sí Y que has escrito Que has intentado escribir Canciones Que soñaste No, no, no Error Voy a corregirte Para que la verdad Está muy suave Dormido He escrito canciones Pero contaste la anécdota De un libro también Que después no entendías nada No, lo que pasa Que yo Algo así puede ser No era sueño Sino que yo En una época Tenía un cuadernito Al lado de abajo En el piso de la cama En la lapicera Pero estaba Durmiendo con la luz apagada Y yo me ocurría algo Y no sé Si no tenía que ver la roca Pero agarraba la hoja Y anotaba así Con los ojos cerrados Y aunque los abriera Estaba oscuro Porque era de noche Entonces Escribía Y de todas esas meses Que no me acuerdo Cuántas fueron La gran mayoría Cuando me despertaba Estaba escrito Todo en el mismo rancón No sé Entendía una mierda Pero Un par de cosas Hice una versión En castellano De la letra De caravana De eucalito Que la grabé Pero no se conoció nunca Y Una noche En Mar del Plata En estado Alfa o Beta No me acuerdo Está en la enseñanza Ahí sí puede ser eso Se me ocurrió El estribillo De Ricardo Rubén Ricardo Rubén Me desperté Con un rancón Está bueno esto Y seguí durmiendo Y después le hice la letra ¿Te ha pasado muchas veces? O han sido Lo de soñar Sí Lo de soñar Digamos El tema de las canciones O de un sonido Ah no No me acuerdo No me acuerdo Muchas canciones Me pusieron a hacer Un raconto De cómo No Después le he pasado Muchas cosas Pero he compuesto En un colectivo Pensé que Se trataba Ese hito Lo escribí En un colectivo En un viaje De Parque Patricio A Sant Elmo ¿Cómo fue? Sentado viajé Claro Pero nada Tenía un colectivo Y anoté Yo hacía cosas En un colectivo Dibujaba Eso es otro tema Pero Lo compuse Porque se me cubrió Con una letra Pero en realidad También no tiene que ver Con Para mostrar Lo que pasaba En esa época Las pelotas No es eso Está bueno Que desmientas Eso Porque todo el mundo Ha hecho historias Pero miles Han escrito Sobre esa canción No Pasaba eso Pero yo En realidad es así Nunca compuse algo Basado en hechos reales Que me han pasado Mientras Obvivencias personales Y todo eso Pero En esa época Estaba la canción De protesta El jazz rock Y la música El rock sinfónico Que los odiaba Madre Basta A ver que toca más rápido A ver que se ponen las capas más grandes Y los chicos Llegó con la barriga A quejarse Y ahí Y usted hija de puta Qué obvio que sos Pero tú Ya sé Ah Usted hija de puta La policía es malo No Y si me acuerdo Vamos a hacer Una visión elegante De un procedimiento De una detención Bien De gustar a la policía Y a los ladrones Y a mi papá también Ahí cuando mi hijo Me dice Antes me decía Aparte buscar trabajo Aparte ser músico Y cuando hice esa canción Mis compañeros Y mis superiores Te mandan saludos El grito que se escucha Garrido Garrido Ah ¿Por qué Garrido? Ah Me estás socavando la memoria Hijo de puta Garrido No me va a interesar a nadie esto A mí sí Bueno Perdón por decirte a nadie Pensé que había Garrido Yo era muy chiquito Antes de los Twitch No sé por qué Escuchaba un radioteatro Que empezaba en la radio A la madrugada El último radioteatro De haber sido Yo era fanático De las cosas raras Siempre fui Desde muy chiquito Se llamaba Los Paz en su casa Y era una familia Se llamaba Paz De apellido Donde estaba el padre La mamá de los hijos El cuñado solterón Y eran amigos De un comisario Que se llamaba Garrido Y de ahí Sale Garrido ¿Sabés por qué Te lo pregunto? Porque hubo una época Ahora no me voy a recordar 2008-2009 Que asesinaron Un policía Apellido Garrido Por culpa mía Y nunca nadie lo asoció Y yo siempre me acordaba Del caso De ese policía Asesinado Con El Garrido Garrido No existió nunca Porque era un personaje De ficción Del radioteatro Los Paz En su casa Que tenía Un solo autor Cuando alguien Te dice Charly García ¿Qué es lo primero Que se te viene a la cabeza? Nito Mestre No entiendo Nito Mestre Qué lindo tipo de hombre No sé ¿Qué se me queda también? Ah, pregúntamelo Cuando alguien Te habla De Charly El primer recuerdo Que tengas No, no Depende de las circunstancias Si me hablan ¿Te acordás De la primera vez Que lo viste Que te dijo Oh, clase de Pipo ¿Cómo estás? No, no Ni la última Me acuerdo De los momentos ¿El momento más lindo Con Charly? Tampoco lo podría Porque fueron muchos Fueron muchos Fueron casi dos años seguidos De estar Estar componiendo Con él Es alucinante Nos llevábamos muy bien Éramos muy amigos Y hablábamos de todo Y de filosofía Pero de estar No sé Estaba bárbaro Pero por eso Yo no tengo Ni memoria En la intimidad ¿Qué sé yo? ¿Ahora? No, en ese momento Que componían Y pasaban horas Componiendo ¿Qué? ¿Te comiste un sándwich De polino? No, bueno Dejame que digáis No sé cómo es En la intimidad Yo no Nunca estuve En la intimidad Con él Pero no es que sea Rockero No El rock libre ¿Qué te pasa? No, no ¿Qué ha sido Como es en la intimidad? No, digo Pero tantas horas Componiendo Charlando ¿Conociste un charlo diferente Que conoció el público? ¿Conociste un charlo diferente Al que conoció el público? ¿O es lo mismo? ¿Qué sé yo? Nunca vi Que conoció el público Yo estaba con él Y tocábamos juntos Vamos a comer a tal lugar Tres para apagar el taxi Y no nos escapemos Ese tipo de cosas ¿Eso pasó de verdad? Sí ¿Cuándo? Con cronos Me llevo para el orto Pero una vez Estamos en la casa Y me dijo Vamos a comer No sé ni qué hora Vamos a ver el guay Claro, vamos Porque no salía Cuando salía O una limusina O con sus asistentes Y qué sé yo Vamos los dos Vamos Taxi Estamos llegando Por Córdoba Libertad Y bueno Bajamos acá Qué sé yo Y bajamos caminando Le dije Paga No, no tengo plata Lo traje Te alegracía Tampoco Lo hacemos Y arriba la puerta Y nos sacamos Y nos agarraban ¿Cómo? Y fuimos y comimos A la del bebé Si lo tenés que decidir En pocas palabras A García ¿Cómo lo definirías? Sí Ni una palabra No, no sé definir De que conoció Chapo Chapo Sí, sí Y ya que estamos hablando De Charlie Una jovencita altanera Alguna vez Le preguntó Se le quiso hacerla viva A Charlie García Y Charlie se le acercó Y le dijo La música ya Todo inventado Está todo inventado ¿Coincidís con Charlie De que está todo inventado? ¿Pero cuándo lo dijo eso? Hace poco Hace poco Hace 10 años Gracias ¿Qué es eso? ¿Qué es Charlie García? Debe ser decir Por las drogas Que habla No, qué sé Mientras se puedan inventar cosas No puede decir Si está todo inventado Nadie puede tener la autoridad Para decir Si está todo inventado Puede tener la opinión formada Y tener Decime por qué Les preguntó ¿Por qué hice eso? No, no Ahí terminó todo Por eso Le preguntó ¿Qué estás haciendo? Sí, tanto inventado Y yo digo No, no tanto inventado ¿Qué vas a tener inventado? ¿Qué te importa? ¿Hay alguna canción Que te hubiese gustado Inventar la voz Escribir la voz Una canción que te guste Y decir ¿Cómo hubiese gustado Hacer este tema? Nunca me pasó eso Nunca me pasó eso Y no me va a pasar ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es? Violeta Hilda Lizarazu Fabiana Cantillo Que es Semillero Ni una más Queríamos nosotros Claro Cero misoginia Fabi Hilda Mami Díaz Cantó en los tuits En la época Erika García Juana Molina Cantó en los tuits Y montones y montones Que no los Puedo nombrar a todos Porque no van a hacer juicios Pero me voy a acordar ¿Qué aporta la mujer al rock? Otra pregunta picante Que estás haciendo ¿Qué aporta? ¿Hay un reglamento? ¿Aporta? ¿Abió? ¿Qué aporta? Ahí A ver La voz femenina La voz femenina Y el aspecto Si es linda Como el hombre Aporta la voz masculina Bueno En el caso De que la mujer Sea baterista Sus habilidades Como músico Interprete Pero Aporta de su género Además Y el timbre De la voz Hubo unos hombres Que cantaban Con voz finita Pero porque comían No sé Si había unos cantantes Que se cortaban ¿Sabías? No Bueno Si había uno En Europa Que se cortó Las huevas Para cantar Con la voz finita Decía unuco Si Chicos Nunca se cortan Las bolas Para cantar Finito ¿No se cortan Las bolas Para cantar? Si Miren Los unuco Les cortan Y se quedan pelados Y hablan así Y eso dice La ¿Cuál es el tema Que siempre te piden Pero que te gustaría Dejar descansar un poco? ¿Qué vos decís Chicos? Vale Tal vez A pensar Que le aporta A la mujer A la música Si A mí me encantó La respuesta Gracias ¿Otra pregunta? Te preguntas a la gente ¿Cuál es? La gente Llegaron La gente ahí Se está preguntando ¿Cuál es el tema? Llegan por FAG Las preguntas Claro Porque tenemos ¿Cómo combinas El ayer Y el hoy Y el mañana? ¿Que lo pongamos filosófico? No Ya está Un ratito nomás Vamos A otra pausa A hacer El programa de filosofía De mierda Dale ¿Qué te Le molestó Lo que dije? Son todos filosóficos Son todos filosóficos Yo dije filosofía De mierda Viste como No sos más de Lacan ¿No? Este bar es filósofo Están discutiendo filosofía En este momento Viste como gritando La filosofía de mierda Se ponen como locos Se ponen como locos Me están tirando Con A no se ve Porque es filosofía A este periodismo libre Lo hacemos Gracias a vos Y a tu ayuda Ingresá en www.elpresto.com.ar Barra Donaciones Y seguí apostando Por un periodismo Federal Y sobre todo Libre El tema Que más te piden Y que vos decís Bueno no tengo ganas De tocar ese Otra vez Que lo quiero el tema Pero no tengo ganas Ah no sé No Si me piden No lo escucho Si Es muy relativo Hace muchos años Y en diferentes circunstancias Y en diferentes lugares Donde toco No sé Ahora Hace mucho tiempo De ser recitales Son shows Por lo general En casamiento Cumpleaños Van Misba También en lugares públicos El futuro Es mío Si tengo ganas Cuando hago yo Los hago para mí Que no es una cosa egoísta Porque no me gusta mentir O sea A propósito Vamos a hacer este Que le va a gustar No No me va a disgustar A un tema mío Uno acompaña Y no lo haría Si me lo piden Pero no Si me piden Y me lo acuerdo Lo toco ¿Cuál es el Según vos Ahora ¿Con cerveza en mano? No En vaso En vaso Chicos No tomen alcohol Para manejar No brincamos Pero con lo mismo Somos hombres ¿Cuál es el tema más? Después quiero uno de esos Bueno Si la cerveza No No Trasreglamos este whisky Le pregunto ¿Cuál es el tema Según usted Más infravalorado ¿Qué preguntas tan profunda? ¿Qué te pasa? ¿Eh? Quiero ser Blu Que tuve la posibilidad De hablar Con alguien Dentro De los De los De los De las preguntas Muy Circuncidad No Muy puntuales Sí Que tienen 6.000 respuestas Me pedís una sola También me gusta Me gusta Vos también me gustas ¿Qué me preguntaste recién? ¿Qué tema? Según vos ¿Cuál es el tema que decís? Este tema es una mierda ¿Por qué tanta gente? No No puedo Si murió el que lo compuso Lo digo Por las dudas Bueno Lo vamos a dejar de ahí Pero Pippo tiene un tema Que le parece una mierda Y que todo Y dale Debo tenerlo Celati decía Que no le gustaba El término Rock nacional ¿Crees que existe El rock nacional? Oh ¿Qué sé? ¿En qué país? El rock nacional Ah ¿Qué era? Luca también Tenía una frase Sobre El rock nacional Acá El rock nacional Referirse al rock Hecho en Argentina Esa sería La terminología Correcta No tendría que Otro más Estos filósofos De joder puta Gol de alguien Es verdad Escúchame Lo estamos hablando fuerte Estamos hablando muy fuerte ¿Qué pasa con el rock nacional? ¿Qué sé yo? ¿Vos está? No sé Los argentinos No que está muerto Proz y contra de trabajar con Pergolini ¿Eh? Proz y contra de trabajar con Mario Pergolini Vos tenés todo anotado Sos una porquería de persona Improvisa Echale No, no, no Lo hagas No, vos no No, por favor Yo me pendo de eso Me pendo de eso Claro Me está Me está No puedo opinar de Tercero Bueno, trabajaste mucho En la Antigua Taca Bueno Sí, te pasé Claro Uno de los trabajos Que más me duró En televisión fue Pero estamos hablando De hace mucho tiempo Y de otro Y otro Tienes distintos recuerdos Ah, bueno, sí No me acuerdo mucho De las cosas Pero yo la pasaba bien Porque ahora es un empresario importante No jodas Sí Ahora Vamos Mario Vos creo que no me contrataste más Te lo digo en cámara Y en la otra cámara también No, está la otra Bueno Sí, la pasé muy bien Hugo Sofovich Ah, bien Estamos entrando En la Francia de gas Gerardo y Hugo Quiero que primero hablemos de Hugo Bueno ¿Qué quieres hablar de Hugo? Empieza con H Pero H es muda Hugo Sofovich Ah, los rompeportones Claro Rompeportones Pero además de rompeportones Primero quiero que hablemos un poco de él ¿Sabes por qué? Compartiste horas de trabajo con él Y se conoce Se conoce poco de Hugo Se conoce mucho más de Gerardo Sí Porque estaban distanciados ¿Te contó alguna vez el porqué del distanciamiento? No, tampoco se lo pregunté Pero tengo Uy, anécdotas picantes Compre esto Vamos a Hace mucho, mucho tiempo, amiguitos Este Cuando me llama Hugo para estar en los rompeportones Yo le dije Mirá, Hugo Yo no soy actor Y tus chistes no me gustan Hácelo Claro Vos tenés actores que saben contar chistes Y me dijo una cosa Gerardo Eso me dice Hugo Sobreír a mí ¿Qué te dijo? Hugo ¿Qué te dijo Gerardo? Hugo Hace todos los papeles Que te estoy desperdiciando Que te deje improvisar Que no te guiones las cosas Entonces me daban el lugar para improvisar En los rompeportones Había algunos momentos donde yo decía Lo que se me ocurría Ahí Por eso no se entiende una mierda Porque pensaba muy rápido Y hablaba más lento de lo que podía pensar Y eso pasó Que me encantó Y bueno Me parece que cuando se disfrutaron Gerardo y Hugo Sofobis Lo mejor que pasó fue que Gerardo le dijo Yo sabés que Yo he visto videos tuyos con Fernando Con Fernando Olmedo Ah, sí ¿Qué? Están ahí dando vueltas por YouTube Ya vos Yo no sé si Y yo me iba a Fernando Venido Tu trabajas en rompeportones No, en Marcelo trabajaba en rompeportones Marcelo Olmedo Claro, era guionista Sí, Marcelo Javier que tenía un restaurante Y Fernandito Claro Pero digo Los noventa Si los tendrías que definir ¿Cómo lo definirías los noventa? ¿Eh? Los noventa ¿Cómo lo definirías? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué sé yo? ¿Qué me preguntaste? ¿Cómo? Los noventa ¿Una década? No, no, bueno Pero vos fuiste la figura importante De los noventa ¿Ah, yo? No, yo empecé en los noventa Sí, pero también tuviste Yo morí hace varios meses Ah, esto sería un ente, digamos No, puedo decir No puedo revelar Misterios decodificados ¿Y Gerardo? ¿Qué sé yo? ¿Cómo hablamos de? ¿Y Gerardo? Ah, ¿ves? Te cambié la cara ¿No? También, muy bien Muy raro, qué sé yo Tuve que poner mi cara al bar Y también me dejó improvisar Porque yo no hablaba Yo le dije a Gerardo Yo no Nunca me sentaría a una mesa Con ustedes a hablar Porque no me interesa el fútbol No me interesa la política No hablo de mujeres Y esas cosas No, vení vos Dijo, bueno Pero te voy a pagar ¿Cómo te pagaba mi hermano? Porque yo te voy a pagar la mitad Me dijo Bueno, está bien Listo Y ya está En mi caldón Para mí es eso Y disfruto todo Como una película Es lo mejor Para mí Que puede pasar Disfrutar la vida Como una película Claro La mía Lo que me pasa Sí, sí Si es feo Esa parte de la película La incierto Entonces Además de eso Es padrino de tus hijos Sí Que era verdad Por ende No era Una relación laboral No, sexual fue También, bueno Y porque los hijos En sobregusto Yo no me iba a meter Por ahora Claro No Claro Yo estaba en polémica Alvaro Ay, cuando van a nacer los niños Cuidado Ay, busqué padrino Sabía que Se hacía eso Aún no sé Yo me loco Con qué liviandad Toca los temas Cuatro Tengo que buscar encima Y bueno Le dije a Charlie A Fabián Cantillo Me hubiera gustado Que fuera Caradagian Que se iba a ser amigo De él Me quería mucho Pero había fallecido Hacía poco Por eso fue Paulina Caradagian La hija Que también fue madrina Fabi Paulina Charlie Y Yo hablamos Gerardo No sé por qué Me acuerdo bien Pero hablamos Gerardo Te voy a hacer una pregunta Había tenido Hijo ¿Te gustaría? O lo había tenido No me acuerdo bien Me gustaría que fueras El padrino De uno de ellos Che ¿Por qué? Nunca había sido padrino De nadie Lo había Gerardo Y le dije En realidad No lo tomes Como que quiero Salgar algún beneficio Económico Claro No, no Es porque me gustaría Que la gente Cuando me pregunte Quién es el padrino De poder decir Gerardo Rofovich Ese creo Es el mejor chiste Que le gustó Del doctor Aferuto Ese que dije en mi vida Y se fue padrino Y la ceremonia Fue muy rara La vi hace poco Entre todo Y estaba Estaba Charlie Claro Era una iglesia Maronista Que se consiguió Para ese día Y el obispo Maron No le conocía a nadie Vio cámara Y empezó a hablar Maron Y Gerardo Como ahora Dijo No pienso Rezar el padrino Este Creo No me paro Entonces ¿Qué hizo? Ah Y después Hay que dar las velas Y Esa es una procesión Y va el obispo Cantando Y el coro Tiene que decir tal cosa Bueno Y no sé Yo me acuerdo Que íbamos con la vela No sé Si me dieron vela a mí Pero Era con la vela Cantando No sé Carajo Que el tipo decía Y había que responderle Como monaguillos Del obispo Que no conocía a nadie Y se hizo el dueño De la historia Y se robó a Cámaras Y después nos fuimos A cenar Y que estaba Mario Soconis Que fue el médico cabecera De los chicos Y no Así quedaba ¿Y Charlie cómo fue el ofrecimiento? También No me acuerdo ¿Pero te acordás El de Gerardo? Y sí Porque me acuerdo La conversación Tampoco me acuerdo Cómo fue Que le dije a Fabi Que le dije a Tony Que le dije a Paulina Me acuerdo las palabras Las imágenes son increíbles De verlo a Gerardo Y con eso A Marrero ¿Qué más querés? No me exijan Y preguntarle a alguien ¿72? No Yo no cumplo años ¿Usted no cumple años? Yo nací en años bisiesto Ajá Y me pone para la mierda Cuando me hacen acordar Que ya pasé los 40 Ok ¿Cómo se ve la vida A los 38 años, Pipo? No Para la mierda Qué sé yo Como la ve El ser humano De A que le den esa pregunta Y a partir de De ¿Ves que me interrumpís? ¿Qué sos? Presto ¿Qué te pasa? ¿Qué te interrumpís? Antes de la CV ¿De qué te interrumpís? Procía No, me acuerdo Se ve bien Y después Se supone Que por una cuestión Genética Y todas esas cosas El organismo Entra en una debacle Que conduce Al pozo Algunos 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 Piensan que Van a viajar Al infinito Y otros Que Serían por los dichos De Claudio María Domínguez O Víctor Sueiro Con todo respeto A Claudio María Y lo miramos En 5N Yo lo escucho Porque no me gusta Pero No me anda Tengo antena de papa Y no sintonizo Con los generales Pero a Claudio Lo veía cuando Tenía un programa Antes de estos Que se hacían hablar Pero no lo veo Se iba a hablar muy bien Que yo Con todos los santos Del mundo Antes hacía un programa En el canal de cable Antes que fuera conocido Por esta historia Mística Donde me llamaba la atención Que al entrevistado Le tocaba la pierna Fuera hombre o mujer Tiene manos muy grandes Porque hubo gente Bueno Eso es un recuerdo Que tengo de Claudio Deje de estar Sacando Yo no estoy sacando nada ¿Quién está preguntando? Yo simplemente La gente pregunta La gente se pregunta Como yo le dije A la gente Vos vamos a entrevistar Pero nadie te trae los fax ¿De dónde sacas los fax? Y la gente La gente me dice Y la gente Como dicen los periodistas La gente se pregunta Nadie te pregunta nada Es mentira Dejá de mentir No es mentira eso Es mentira La vida es mentira ¿Por qué trabajo respondí? Esa pregunta Porque uno a veces habla Sabemos lo que digan Hola ¿Qué uso? Hola Que preguntaba la gente Como sé que vas a ver Esta entrevista Le voy a hacer la pregunta Uy dije Ricardo Iorio ¿El del más fuerte? Sí ¿Qué pasó? Le dije que te iba a entrevistar Me dijo Mandale un abrazo a Pipo Así que lo dijo Ahora es que alguien lo imitas a Iorio ¿Sabes si imitar a A Pipo Chipolati? No No Claro Sí Lo conozco Lo conozco una vez Estuvimos Yo en Necochea Había un festival No sé Que estaba haciendo el rey Había un festival De bandas de rock Y yo hice maestro ceremonias Algo que terminaba Con contratar Me hice el subtítulo Me tocaba Alma Fuerte Me tocaba Irakuriaki Tocaba Boss Day Tocaban un montón Boss Day Lo que quedaba en esa época Cuando hubiera A la tarde había almorzado Con Alma Fuerte Que era Iorio Y otro con Peló Largo Pero no conozco Yo no soy fan del rock Lo que es una mierda No escuchen Escuchen No Escuchen música clásica Escuchen a Bruno Belva Los fenómenos socioculturales Era Bueno Entonces Yo iba a presentar Tocaban por el Ocho bandas A la noche En un lugar Y llegaban De la camarín No 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 presente Porque el otro público Muy jodido Muy jodido No Muy jodido Muy jodido Estaba comiendo Una papa Entonces Yo Me 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 Yorio Y salí Toda la gente Satán Alfa Fuerte Te mando un abrazo Ricardo Darín Darín Te mando un abrazo Ricardo Iorio Y Ricardo Rubén Ahí está Lo va a ver Lo va a ver Pero lo vamos a ver a él Y ahora La semana que viene Lo vamos a ver Porque está en Sierra de la Ventana Él se alejó de la ciudad Cierra de la Ventana 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 Y él se fue Porque dice que no aguanta la ciudad Y bueno El problema de él Y a vos ¿Te cansa la ciudad o te gusta la ciudad? ¿Qué? Yo vivo en una ciudad ¿Qué? ¿Qué? Sí, depende de qué ciudad Buenos Aires Capital Federal ¿Qué barrio? Acá donde Si hablo mal Me empoman Para ir finalizando Muchas avenidas Tiene la ciudad Y la avenida más ancha Y la más larga Y la más venosa Eso está bueno Que te digan ¿No? Tenés que tenés Esa cosa Pícara Sí, está bueno Que te digan eso Entonces, ¿qué pasó? Ah Para seguir cerrando Dijiste Si usted se tiene que ir A una isla Con cuatro músicos Vamos a cerrar Con la pregunta Que me está poniendo Los resortes Porque no es Cuatro Esa cosa Con las dudas Zapar La pose Con Papo Por ejemplo Ajá Que me dejó hacer Un solo De un tema Y le hizo Un solo De un tema Mío En un show Y gira Acá Espineta Charlie Papo Y Gustavo Que no se lo conocí Pero hay otros más Que no me acuerdo Los nombres Hay otros Sé a quien No llevaría Pero no lo voy a decir Y La pregunta sería Ahora ¿A quién lo llevaría Fipo Chipolatti? Te lo anoto Y espero ver solito Antes de dormir Así soñar No, 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 no Te hago el dibujo De la cara No entran todos Los quiero a todos Viva El tramo Bueno Para ir finalizando Pregunta escabrosa ¡Epa! Ey No te olvides De compartir este video En tus redes Y darle me gusta Nosotros Digo nosotros Los provincianos Digamos Lo vemos a usted Yo soy guanarense Bueno Pero te vemos a vos Y vemos a tantos hombres Se lo decía Juan Acosta De otros artistas Ustedes marcaron Parte de nuestra vida ¿Vos sos consciente Que marcás Generaciones Y que Vives de hoy Siguen escuchando El estudiante? No ¿No sos consciente De eso? No lo dicen Pero no Soy un inconsciente Pero sabés Que hacés feliz A mucha gente Sí Está bárbaro Y que hacés Cuidar de un montón De mambos Y que escuchan Tema de los chistes No, pero no soy consciente No tomo eso Como Es una respuesta O una pregunta Que la respuesta es rara En mi caso No soy consciente Es muy lindo Que pase eso Cuando me lo dicen Y ahí me hacen dar cuenta De que puede haber Llegado a suceder eso Y te dije Tengo un problema Con una glándula Más allá de la glándula No, para qué Más allá de la glándula No te metas Con mi organismo Ya me la estereda Ahora te decís Que mi glándula No te gusta No, tu glándula No la viste Me dice Me tocaste la mano Para un muchacho Por ejemplo En, no sé En Santiago del Estero Que vayas vos a tocar Ah, eso para sí Y te viene y dice Está pipo Es que era un montón De emociones No, eso sí Es lo que te decía antes ¿Entendés? Ahora se dice Evolución Después de estos programas Pedorros de jurados La actitud de la gente Está bárbaro Que me saludan La son patrulleros Y se bajó El policía Para hacer una selfie conmigo Y yo Está en cana No, pero está bárbaro Y en todas partes Y en el interior Es mucho más Porque Por más que tenga Youtube y todo eso Cuando voy en persona No te dejas Comer una empanada En Tucumán Me costó dos horas Porque no podía Interrumpir Qué lindo cariño De la gente Claro ¿Y qué te dije? ¿Qué querés? ¿Que te diga lo contrario? No, no quiero que me diga lo contrario Polémica Con Pé Presto Quiero que me digas ¿Sabés qué? Está bueno Haber marcado Un montón Y bien Vamos ahí Vamos a ir ¡Vamos a ir! ¡Vol! Pero bien Pero bueno ¿Sí? ¿Eso querés que yo te diga? No, no digo ¿Vos decir? Yo me digo Porque digo Uno te ve a vos Y ve a grandes referentes Porque son referentes Marcaron y marcan Y vamos a marcar Porque esto no ha terminado Hay un futuro Viste Como no ha terminado Ha terminado ¿Y el presente? Ahora lo hablamos Hoy te preguntaba Sobre cómo te encontraban Cómo te encontrabas En este momento Me dijiste detrás de cámara Estoy trabajando en cosas nuevas Y estoy comprendiendo Que hacía rato En la compañía Me están encontrando En un momento muy particular De mi vida Y esta verdad Es muy interesante Porque A raíz de Andar a saber Más o menos Por qué Conozco Yo era buscando cantantes A Maya Maya Que ya van a conocer De a poquito Bien esto Maya Nelson Qué bien que canta Canta muy bien Es muy bonita Pero además Muy inteligente Furi rúbrica Y Lo que iba a ser En algún momento Querés cantar Para un show Que estoy haciendo Con el tema de los tics Y yo De vino En que me Me entusiasmé Y nos entusiasmamos Que eso es lo bueno Se produjo una especie Como el programa De nuevo Carámbula Alcoyana 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 Y empezamos Y en muy poco tiempo En muy pocos encuentros A componer Sí Cosa que no hacía Hace un montón de tiempo Y no Componerlo solo Componer con alguien Y es muy especial Para mí eso ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es Violeta? ¿Por qué es especial? ¿Eh? ¿Por qué es especial? No lo cuestiono Porque lo disfruto Es muy especial ¿Qué es lo que sentís? Componer con alguien Lo disfruto Lo disfrutás Claro Ok Hacía mucho que no componías Es como que te volví a pasar No componía con alguien encima ¿Entendés? Por eso ¿Qué encontrás en Maya Que no encontraste en otro? No busqué el otro Y no empiezo a buscar Ok Las cosas suceden Aprecio y enhorabuena Entonces Al ser tan reciente No puedo dar una definición académica De la historia Creo que La dinámica de los tiempos modernos Hace que ahora sea mucho más fácil Llevar a cabo una idea Antes de toser Te contagiaste al que estaba al lado Así que Dentro de poco Se vamos a enterar de todo Es más El proyecto ¿El proyecto en qué se basa? ¿Se puede enterar? No puedo dar secretos No se puede La verdad es que Sos chusma por esto No, bueno De eso trata el periodismo Si no preguntamos Estamos muertos ¿Ven? ¿Quién tiene...? Es que lo que pasa es que yo no tengo ¿Viste? Se volcó El tema es que yo no tengo respuestas Tengo preguntas ¿Ves? Pues se las mandan por fax El periodista que tiene respuestas Está completamente muerto Algunos se lo alastran también Entonces Fíjate ¿Quién? ¿El mundo moderno? Ah Me disperse Al ser un proyecto Si bien Está Close to reality O sea que la realidad No, reality En el proceso de gestación Va a derivar Porque no es Vamos a ser Un dúo que haga esto No, no es eso Va a yende Trasciende todas esas cosas Es poliglobal Es más allá de un dúo Un cuarteto de dos Un cuarteto Se sabe el formato Se sabe el formato De a qué van a apuntar A qué estilo van a apuntar Estás haciendo una especie De dar vuelta a la misma pregunta Cambiando las palabras Eso que es retórica ¿No? Efectivamente Retórica Ah, un poquito Un poquito Estamos haciendo tensiones Dos en un ratito ¿No? Sí, sí Y va a tener Además Ahora Tengo entendido Que no se graban Discos enteros Albo los artistas consagrados Un tema un video Y después Y fue Esto no Va a tener mucho De video Es una excelente Video woman Realizadora de videos Artista práctica Además Ahí me sirve un montón Todo eso Además de Subirnos a su talento Y su voz Por eso No es fácil Encasillar El proyecto No, vamos a hacer un dúo Y le hacemos tema De Silenery No ¿Qué les pasa? Ahora te lo voy a decir Yo Por más que no te guste Te lo voy a tener que decir Me pone muy contento Que vuelvas con todo Te necesitamos Ante tanta decadencia Desde mi punto de vista musical Necesitamos que vuelvas Vos Y muchos más Pero como te lo Te tengo cara a cara Te lo digo Te necesitamos urgente Porque los pibes Lo que están escuchando Yo también Es porquería Pues yo No puedo opinar de eso Porque no tengo Tanta información Lo opino yo Lo que sí puedo decir Hay Desde hace mucho tiempo Hay más fenómenos Socioculturales Que estilos musicales Listo Ya dijiste todo Con un baterista Estamos siendo un player de todo Bueno En un país Como el nuestro Donde todo el mundo Se dice artista Esto sería Atenas Y no hay Tanto artistas Bueno Vos sos un artista Porque motiva algo En la gente Marcó Marca Y va a seguir marcando Generás algo en la gente Por eso te repito Te necesitamos Más allá de que ahora Vas a salir Con un chiste Y vas a evadir O quizás no Estaría bueno Que no lo evadas Yo te agradezco Yo te agradezco Que vuelvas Gracias No me encantó Gracias No voy a decir un chiste Pero quizás sueñe Con lo que me di Gracias En serio Se nota que viste en Córdoba ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es Violeta? Pico psicológico Gracias a todos Es puesto Y se no morís Hay vas cruzando el agua El viejo poseidor Rey del mar En Irlanda hizo de monstruo En la laguna Fatal Es el que violó Y salió